La selección de Portugal La de Suecia Vámonos Portugal, tocando el balón Cortita y al pie Una vez más con el capitán Disparo Todo tranquilo Tiro gol Se abre el marcador A tan solo 31 segundos De que empezara el partido Portugal ya está al frente En este encuentro correspondiente A la cancha número 2 Del Homeless World Cup 2012 Toque y toque Atacan 3, defienden 2 Suecia bien parado atrás Atención con el contragolpe Por poquito Suecia Le da calma, le da pausa Disparo Se va a alejar Curioso Miren nada más Al portero de Portugal Como no me maneja Lo que vienen siendo Los guantes Está parando Está parando Pelán Y me recuerda justamente A un portero Portugués Que como ustedes recordarán En la Eurocopa De Naciones Que se disputó precisamente En Portugal Ricardo Se quitaba los guantes Para detener los penales Pues ahora El arquero Portugués Lo emula Y salta a la cancha De este Homeless World Cup 2012 Sin guantes Una maravilla El ambiente inmejorable El crimen ya dio tregua Está Muy fresquecito Inmejorable Para jugar fútbol Suecia Intente reaccionar Mira nada más ¿Qué va a hacer? La pisa La toca La enseña Una vez más El tiro que queda rebotado El número nueve Portugués Hace un recorte Dispara Gol Lo hace ver fácil Pero créame que no Recepción con pierna derecha Se la dirige Y la manda a guardar Dos por cero Llegan a Portugal Habilidosos Son muy buenos Muchos dicen que el mejor jugador Del mundo es portugués Otros dicen que es argentino Al final Aquí está la escuadra portuguesa Dando cátedra de buen fútbol Toques cortos Fáciles Nadie tiene la pelota Más de cinco segundos Una más Un toque Dos Jugamos en equipo Damos movimiento Atención con el contrabolpe Eso es el que la recupera Atención Intenta rematar de primera intención Y el balón se va despiado Por arriba del larguero Defendido Por el guardameta Ricardo Sin guantes Mira nada más Me lo llevo ¿Qué voy a hacer? La piso La toco Juego con ella La disfruto Le damos pauso Y cambiamos de banda Ahora estamos por la derecha Atacan tres Defienden dos Del lado izquierdo Está solito Con el van ¿Qué va a hacer? La regresa Y juegan de primera intención Mira nada más Este equipo portugués Que juega mucho De primera intención Haciendo bien las cosas La selección Portuguesa Que ya gana Dos Dos a cero Cuando tan solo van Tres minutos De esta primera Tiempo Esta primera mitad Le dan pausa Van por la banda De la izquierda Solito Cambio de juego Y dejan solito Al delantero portugués Le dicen a este famoso Y el número seis El capitán del equipo La manda a guardar Cuatro minutos Ya de tiempo corrido Portugal tres Pues sí a cero Portugal una vez más Se dan la vuelta Le dan pausa Le dan calma Están disfrutando Su partido Los portugueses La pisan La tocan Mira nada más Le dan calma Vámonos para la derecha ¿Qué hacemos? La paramos Regresamos al centro Todo tranquilo Defienden dos Atacan tres Una vez más Vámonos a la derecha Y tocamos con el portero Portugal Amo Y dueño del partido A la derecha Y a la izquierda Una vez más Cambio de lado a lado Vamos con el capitán El guerrero El que marca la pauta Una vez más La banda de la derecha Buscaba el servicio Que no llega Y todo tranquilo En la portería de Suecia El guardameta Sueco se apoya En este número ocho Que acaba de ingresar Frank ¿Qué va a hacer? Se apoya con la pared Va con su capitán Pero Suecia reacciona Cinco minutos ya Portugal sigue ganando Tres a cero Al equipo de Suecia En este Homeless World Cup 2012 Esta es la cancha dos Y usted nos está viendo Y escuchando Gracias a 1TV El árbitro está Haciendo silbar Su carina Todo listo Balón al césped Y cuidado Que Portugal Recupera el balón Va a estar solo el capitán Le dice a este famoso No puede No se encuentra cómodo Para definir Y le da una pausa Están solo Del lado izquierdo Atacan tres Defienden dos Vamos con el nueve El goleador del equipo Didier El capitán Frank Didier Para Frank ¿Qué va a hacer Frank? La toca Para la derecha Regresamos a la izquierda Didier Y le va a quedar a Frank El capitán Portugal está jugando Muy displicentemente No está Intentando Hacer la mayor cantidad De goles posibles Lo cual yo siempre He pensado Que la mayor Forma de respetar A tu rival Es hacerle Todos los goles Que puedas Así Siempre Estarás jugando Al máximo Estarás dando Tu máximo esfuerzo Y no estarás Menospreciando A ninguno de los equipos Después de que el balón Se salió del terreno De juego Ya regresa Pues ya no ha podido Hacer daño Portugal ¿Qué van a hacer Los portugueses? Solito contra el portero La regresamos Para Frank Ya vio Didier En la banda de la izquierda Va con él ¿Qué va a hacer Didier? La para La toca Cuando el árbitro Hace sonar su silbato No hay tiempo para más Se nos fueron Siete minutos De la primera parte Y tenemos Sesenta segunditos Un minuto Para descansar Para calentar Motores Porque todavía Nos queda la parte Complementaria Cambio de bancas Cambio de cancha Vemos en pantalla A la selección Portuguesa Y ahora A la A la sueca Donde Hablan Sus Directores técnicos Con cada uno De los jugadores Donde les dan Los gritos de aliento El apoyo necesario Para encarar Este segundo tiempo Portugal va al frente 3 a 0 Pero mientras el balón Siga siendo redondo Y en el cronómetro Todavía Haya tiempo Todo Pero todo Puede pasar Ya se cambian De bancas Y vemos que esta selección De Suecia Es una selección Mixta Están jugando No solo hombres Sino que también Mujeres En donde Pues uno de los valores Del Commerce World Cup Es la participación De todos El que todos jueguen El incluir a la gente Y pues así lo hace Habrá que checar realmente Porque la selección De Suecia es mixta Pero pues enhorabuena Que tengamos a gente Tanto varonil Como femenil En un mismo equipo Para que se puedan completar Para que puedan jugar Se puedan divertir Utilizando el fútbol El deporte Como pretexto Este es el hombre World Cup 2012 Es Portugal contra Suecia El árbitro checa Que todo esté listo Silbato a la boca Cronómetro encendido Balón al suelo Va unos Siete minutos más Portugal contra Suecia La ventaja Para los lusos Mira nomás La pueden ampliar La intentó Del sexto año Encaraba solo al portero Y lo quiso recortar Para definir Muy bien El portero de Suecia Recostando A su costado derecho Y diciéndole No señor Por aquí no Atacan tres Defienden dos Didier Ya ve a Frankie Van con Frankie Punta de la derecha Didier Frank Que va a hacer Frank Le da pausa Goose Este número dos Va con Frank Puede tirar Decide tocarla Para Didier La regresa para Frank Y esto es un paseo Esto es un paseo Verdaderamente El equipo de Portugal Se siente como pez En el agua En el terreno de juego Tocan de lado a lado Tienen la posición El control absoluto Del balón Suecia no está Encontrando su fútbol Cuando justamente Vemos que Amigol Esta mascota oficial Del Homers World Cup 2012 Está en la tribuna Vino a echar el rol Vino a derrochar talento A la tribuna De la cancha dos Para ver El partido De Portugal Contra Suecia Contra golpe Gusto Ocho minutos Con veinte segundos Y Portugal Está pegando Cuatro a cero Al conjunto de Suecia Que simple y sencillamente No está siendo rival Para los lusos Le da calma El guardameta De Portugal Que como lo mencionábamos Al principio No me maneja Lo que vienen siendo Los guantes Haciendo el honor Al portero también Portugués Ricardo Quien en una Eurocopa Se quitaba los guantes Para detener penales Y vaya que lo hacía De gran forma Suecia recupera el balón Contra golpe Atención A tierra de nadie Y le da calma Portugal Frank Que va a ser Frank Mira nomás La estampa en el poste Con una tranquilidad Displicente De la escuadra portuguesa Nueve minutos Cuatro por cero Todo tranquilo Didier Para Frank El capitán El hombre De talento Didier una vez más La pisa Va para la banda De la izquierda Con Gus Sale Frank Regresa para Didier Y mira nomás Como se me cae El jugador de Suecia Gus Todo tranquilo Suecia una vez más La verdad es que Suecia ha tenido Sus oportunidades de gol Sus oportunidades para generar peligro Pero no han podido capitalizar Tiro se va muy desviado Va a ser saque de meta Para el conjunto de Portugal Nueve minutos con cuarenta y cinco segundos ahora Portugal cuatro Suecia dos Segunda parte de este Homeless World Cup 2012 Parece que Portugal se va a llevar los tres puntos Sin proveer alguno Didier Para Frank Que va a ser Frank Regresa para Didier Y hace el movimiento De esas que practican en la semana Se ve el trabajo Frank Mira nomás No puede entrar al área Recordemos El árbitro dice que entraron Tenemos shootout Para el conjunto de Suecia A ver si pueden Abrir el marcador Descontar Viene el nueve El goleador del equipo Va a encarar Solo al portero Como lo mencionamos No tiene guantes Mano a mano Oportunidad clara ¿Qué va a ser? Y la manda por arriba Suecia no la quiere meter el día de hoy Está siendo un rival muy fácil Un rival muy cómodo Didier Tiro Y el portero Rechaza Sin problema alguno Atención Atención con Suecia Que se resiste a morir Sigue intentándolo Mira nomás El portero no puede salir de su área Y el delantero no puede entrar a su área Ahorita lo hace Y se para el juego Se anula la jugada Grandes reflejos del guardameta Luso Estirando su pierna derecha Y diciendo Calma, calma Que aquí estoy yo No pasa nada Sigue el juego 4 a 0 Portugal Mira nomás Un taquito al estilo Cuauhtémoc Blanco Didier Gol Que magia vimos ahorita 11 minutos Portugal haciendo lo que quiere Jugando como en recreo Cascareando Como en el barrio Mira nomás a Suecia Es balón para el portero 11 minutos con 30 segundos Ya Portugal se va a llevar los 3 puntos Hace cambios Los dos escuadras El árbitro pide el balón Pues se salió del área el portero Y tenemos otro shootout Otro regalito Para la escuadra de Suecia Vamos a ver si lo aprovechan Mano a mano Uno a uno El botín derecho Vamos a ver que hace Bueno pues Que les cuento No volvieron a fallar los sueños Lo volvieron a fallar Didier Bien nomás Eder Desviado Pero Portugal tiene el balón Atacan 3 Defienden 2 Van de lado a lado Saben lo que están haciendo Estas las practicaron en la semana Eder Cambio de juego que no llega Cubre el balón No se puede recargar En la barra Cuidado Atención con Suecia Y se abre el marcador Para los huecos Al minuto 12 con 30 segundos Por fin encontraron El primer gol Y no podemos dar nada Por sentado Mientras el balón Siga siendo redondo Y en el coloronómetro Todavía tengamos tiempo Todo Pero todo puede pasar Portugal sigue ganando 5 por 1 Atención Atención con Suecia El portero no puede salir del área Y ahí se metió Bandera arriba Le regalaron un shootout Al conjunto De Suecia Portugal está siendo muy displicente No está valorando La ventaja que tiene Y cuidado Porque se le pueden meter en problemas Cuando vamos a ver La repetición Del gol Después del shootout Va a cobrar La futbolista Lo mencionábamos Un equipo mixto Solito 1 a 1 Mano a mano Bien el portero Bien el portero Luso Recostando A su costado Izquierdo Ahora si vamos a ver el gol Del equipo de Suecia Miren nada más Solito contra el portero Y define como campeón El primer gol de Suecia Y nos quedan solo 30 segundos De esta segunda mitad De la parte complementaria Cuando el árbitro Les está diciendo Como tienen que sacar Didier Va con Eder Pero la regala Atención con el contragolpe No se ponen las pilas Aquí está El número 7 El anotador del gol Y el 9 Lo hace ver fácil Y la manda a guardar Cuando el árbitro Voltea a ver su cronómetro 14 minutos de tiempo corrido No hay tiempo para más Silbato en la boca El balón detenido Portugal se lleva los 3 puntos En esta cancha 2 Del Homeless World Cup 2012 Deportivamente Vemos en pantallas Como se dan la mano Los futbolistas Tanto de Portugal Como de Suecia Aquí no hay perdedores Aquí todos ganamos Por el simple hecho De participar Saludamos al árbitro Y yo les voy a dejar Los micrófonos A mi compañero Juan Carlos Castellanos Quien les va a llevar Las siguientes narraciones De la cancha 2 Saludamos al árbitro 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 Gracias por ver el video.